Gracias, gracias Tomás. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. A medida que avanza la semana nos vamos cansando todos un poco más. Lo que nos planteamos de traerles hoy es una tecnología relativamente nueva que está en sus etapas iniciales de adopción, pero que tanto Jan como yo estamos convencidos de que es una tecnología que encierra una promesa muy grande. Y ahora van a ver a qué nos referimos. Un par de aclaraciones iniciales. Los slides están en inglés para que toda la presentación quedara coherente. Yo voy a hablar en castellano, pero Jan va a hablar en inglés. Si alguno precisa el equipo de traducción, este es el momento correcto para verlo a buscar. Bien, vamos a empezar un poquito repasando algo que se supone que todos saben bien. ¿Cómo navegamos por internet? ¿Sí? En un esquema súper simplificado. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos www algo en el navegador. Ese algo se transforma en una dirección IP a través de algo que es una consulta al TNS. Y esa consulta al TNS se traduce, de alguna manera, o se refleja, en una conexión TCP hacia la dirección IP que el TNS me devolvió. Y ahí comienzan a fluir los datos tranquilamente, por supuesto en texto plano. Bueno, y ahí me quiero detener. Ustedes saben que tenemos todo un tema con la seguridad de internet. ¿Qué pasa con la seguridad en este escenario? ¿Qué eslabones débiles ven? Así como está dibujado. Hay dos eslabones débiles acá. Uno es el más obvio de todos y es el flujo de datos en texto plano. ¿Sí? El otro, que quizás no es tan obvio a primera vista, es esa consulta de TNS simple como yo la puse ahí. Al día de hoy, si ustedes no tienen DNS sec en su DNS, esa consulta es un elabón débil. ¿Sí? Vamos a ir a analizar estos dos problemas por separado. ¿Cuál fue la solución que le encontró el mundo de internet al tema del flujo de datos en texto plano? SCL. O como le llamamos ahora, porque SCL ha quedado un poco abandonado por algunos problemas, TLS. ¿Sí? TLS es una evolución de todo el trabajo de SCL. Pero, con un poco de suerte, sin todos los problemas que tenía. ¿Cuál es la idea de TLS o SCL? Es, en vez de hacer de que cada aplicación que tenemos en internet termine desarrollando su propio invento para hacer el cifrado de datos, etc. Y como sabemos que usar adecuadamente el cifrado de datos es una cosa que no es trivial, uno cree que muchas veces uno dice, ah, voy a cifrar y ya con eso resuelvo todos mis problemas de confidencialidad. En realidad, usar bien la criptografía no es tan fácil. Entonces, en la más pura concepción de internet, ¿qué es lo que hacemos? Teníamos el modelo tradicional de capa, donde teníamos la aplicación, el TCP, el IP, la capa de enlace, la capa física. ¿Qué hicimos? Le pusimos una capa en el medio. ¿Qué es lo que hace esa capa? Esa capa me resuelve los aspectos criptográficos de asegurar esa conexión. ¿Cómo lo resuelve? Con una capa que es netamente una especie de capa de transporte, que es la capa, digamos, esa verde, la que dice el Record Protocol, en la cual en realidad se encarga de cifrar los datos, de cifrarlos del otro lado, etc. Y un protocolo inicial, ese amarillo que está ahí, que es un protocolo de Handshake. Hay un protocolo, una negociación de parámetros, cuando la sesión comienza, en la cual se negocian cosas como, ¿qué suite de protocolos criptográficos voy a usar? ¿Qué suite soporta uno de los extremos? ¿Cuál soporta la del otro? Porque tienen que coincidir. Y hay un proceso de lo que se conoce como la derivación de las claves de sesión. Mucha gente cree que toda la criptografía de TLS está basada en criptografía de clave pública. En realidad no es tan así, porque la criptografía de clave pública es computacionalmente mucho más cara que la criptografía de clave simétrica. En ese proceso de derivación de claves, se acuerdan entre las dos puntas la clave de sesión que van a usar para después pasar a usar criptografía de clave simétrica que es mucho más performante. Perdónenme si me ahogo. He encontrado que acá, en la altura, no estoy acostumbrado a respirar con el ritmo adecuado para no ahogarme. Así que si me caigo desmayado ya saben por qué. El Handshake de TLS es bastante complejo, pero para lo que nos interesa en esta sesión alcanza con esta descripción. Hay un cliente, hay un servidor, como en todos los protocolos, a los clientes y servidores les gusta decirse hola, hay un client, hello. Y hay un intercambio de determinados parámetros. Y en particular, iba a ser como que tenía para iluminar, pero no sé si lo tengo. Eventualmente, los extremos de esta negociación se presentan en un certificado. ¿Cuál es el rol de ese certificado? Es múltiple. Pero básicamente nos interesan dos cosas. Es establecer confianza y establecernos una clave pública que podamos usar para correr ese proceso que les mencioné antes de derivación de clave. ¿Qué es un certificado, entonces? Todos sabemos más o menos lo que es un certificado. Lo que nos interesa a nosotros en este escenario es que un certificado es básicamente un documento, un objeto o básicamente un archivito que asocia determinados parámetros con una clave pública. Y tiene además una firma digital. Esa firma digital puede ser generada por sí misma, un certificado, lo que se llaman los certificados autofirmados, o puede ser un eslabón de una cadena de firmas, que ahora les voy a mostrar cuál es la idea, que me lleva hasta un punto común de confianza. Este modelo de confianza, si se quiere, o de validación de confianza, depende de la existencia de un tercero común en el cual dos partes se ponen de acuerdo en confiar. ¿Qué más tienen los certificados? Tienen campos, algunos flags, y tienen una lista de extensiones. Entre toda esa combinación de cosas, se pueden construir lo que se llaman perfiles de certificados que pueden ser usados para multiplicidad de cosas diferentes. Pueden ser usados para firma digital en sentido de documentos, como hacen las PKI públicas de los gobiernos, o pueden ser usados, es el caso de uso que queremos describir hoy, para probar la identidad de un servidor web. ¿Qué quiere decir probar la identidad de un servidor web? El servidor web no es una persona, ¿verdad? La identidad del servidor web es un nombre de dominio y una dirección IP. Esta es la famosa cadena de confianza, ¿verdad? Fíjense que si Ian y yo estuviéramos tratando de intercambiar, por ejemplo, un mail cifrado con un certificado, este es el proceso que nuestros respectivos clientes recorrerían para establecer la identidad o la autenticidad de los mensajes en cada caso. Las firmas son generadas por el certificado de arriba hasta llegar a uno común. ¿Cuál es el ancla de confianza acá? Es este punto común acá arriba de los dos arbolitos. Ese punto común es, a través de algún mecanismo, y acá empiezan a aparecer algunas interrogantes, ¿cuál es ese mecanismo? Los dos nos pusimos de acuerdo en confiar en esa cosa que está ahí arriba. Acá empiezo a describir algunos problemas, que es los que vamos a tratar de resolver después. Ese mecanismo por el cual supuestamente nos pusimos de acuerdo en confiar en un tercero, en ningún momento es un mecanismo explícito. Esa confianza o esas anclas de confianza me vienen precargadas en el navegador, en el cliente de correo o en el sistema operativo. En realidad, ninguno de nosotros, o capaz que hay alguna excepción, no quiero realizar, nos pusimos jamás a revisar en quién confiamos. Entonces, cada una de nuestras computadoras en los escritorios acá, es una pequeña cajita que confía en cosas que nosotros no sabemos qué son. ¿Esto es malo? ¿Es bueno? Y en realidad es un problema de escala. Si fueran pocas en las que hay que confiar, estaría bien, porque las podríamos revisar a mano. Podríamos, yo qué sé, llamar por teléfono y ver quiénes son. Pero en la práctica, esto no es tan así. Y está, en este momento, ya hay una cierta cantidad de casos donde estas anclas de confianza, estos repositorios de confianza, han sido atacados y han sido alterados. El más famoso de todos es la catástrofe del DigiNotter en Holanda, en el cual tuvieron un bridge en sus sistemas, en los cuales le permitió a un hacker robarse su clave privada y, felizmente, emitir certificados a nombre de Google, de Microsoft, hablo.com, etcétera, etcétera, e interceptar las comunicaciones cifradas de activistas en Irán y imparren los presos. Y eso pasó, efectivamente. Hay mucha literatura sobre la catástrofe esta del DigiNotter. Les puse un link a un reporte que me pareció súper interesante. La operación de la policía holandesa se llamaba Black Tulip, por eso van a encontrar muchas referencias a esto como la operación Black Tulip, en la cual la empresa terminó quebrando. O sea, nunca se pudo recuperar de esto. Ahora, si ustedes van y abren, en la vegada de ustedes van a encontrar alrededor de, entre 500, 600, desvaría un poco con cada versión, entidades certificadoras y un total de cerca de 1300 o 1400 anclas de confianza en los cuales cada uno de los computadores de ustedes está confiando ahora. ¿Qué puedo saber yo de todo esto? ¿Quién es TurkTrust? ¿Por qué yo confío en TurkTrust? No tengo ni idea. Y eso es un poco lo que vamos a querer resolver con Dain. Vamos a querer alterar un poco el problema este de confiar demasiado. Entonces, bien, ¿se acuerdan que dije que teníamos dos eslabones débiles en este escenario de comunicación segura? Me queda describir el segundo, que es la consulta de DNS. No voy a hacer ahora una presentación de DNSSEC porque no nos daría la tarde, digamos, y hasta el evento social en algún momento. De hecho, ya hemos hecho presentaciones de DNSSEC que en otros LACNOX. Pero el tema de este eslabón débil, de esta consulta de DNSSEC, se resuelve habilitando DNSSEC en la zona. Entonces, acuérdense de esto, que fue más o menos lo que describimos hasta ahora. Es decir, cuando se conectan dos partes con el DNSSEC, qué cosas tiene que chequear el cliente para probar que el certificado es adecuado. Chequea que el certificado tenga el nombre de dominio al que me quiero conectar. Chequea que el certificado tenga la dirección IP correcta al que me quiero conectar. Y que las firmas validen contra una SEAC en la que confío. Piensa en lo siguiente por un minuto. ¿Qué pasa si yo agarro el certificado ese que yo generé para mi sitio web y lo publicara en el DNS, en la misma zona de DNS a la cual me quiero conectar? No estoy resolviendo los dos problemas en uno, de alguna manera. Asumiendo que tengo DNSSEC en esa zona, no estoy resolviendo también el problema de las múltiples SEAs porque estoy confiando en dos cosas en vez de confiar en varios miles. Estoy confiando en el DNSSEC y en la propiedad del dominio. Estoy confiando en la capacidad de DNSSEC de asegurar una zona de DNS y estoy confiando en que la persona que administra el dominio al cual yo me quiero conectar es efectivamente la persona que lo controla. Ahí viene todo otro análisis que se podría hacer sobre efectivamente el control que la gente tiene sobre sus zonas de DNSSEC, pero hasta ahí creo que podemos ir avanzando. Entonces, la idea es, si yo pudiera publicar los certificados digitales en el árbol de DNSSEC, cuando yo hago una consulta para conectarme a un servidor web, además de traerme la dirección IP, me traigo el certificado. O un hash del certificado, ¿verdad? No necesariamente tengo que traerme el certificado completo. En ese contexto, la confianza se reduce de confiar en una cadena muy amplia de cosas a confiar en solamente una, puntualmente en el dominio en el cual quiero conectarme. Y eso es lo que nos propone hacer Dain. ¿Cómo? Haciendo lo que sabemos hacer en DNSSEC, que siempre hay que crear registros nuevos. La maravilla del DNS, la maravilla del diseño, siempre nos permite agregarle un uso nuevo, cada vez agregando, ¿qué? Registros nuevos. Entonces, acá aparece un registro nuevo, que es el TLCA. Acuérdense que para que todo esto funcione, tengo que tener la zona firmada con DNSSEC. Si las zonas no están firmadas con DNSSEC, entonces no puedo confiar en el DNSSEC. Entonces, de poco me sirve traerme un certificado o el hash de un certificado del DNSSEC. Sí, igual no sé si eso es de verdad o no. Yendo aún algunos detalles técnicos, vamos a repasar un poquito cómo se forma el registro TLCA. Y se forma de una manera que... ¿Qué les parece? Casi que autodescriptivo eso. 443, ¿a qué les suena? Es el puerto. ¿Sí? Es el puerto de HTTPS. TCP, ¿qué es? TCP. Y www.example.com es eventualmente un nombre de dominio al cual yo me quiero conectar. Después vienen, bueno, sí, algunos parámetros que estos son los que requieren más discusión. Pero vayanse imaginando cómo funciona una negociación de SSL o de TLS en el contexto de DAIN. Empieza con una consulta DNS en la cual no solo pregunto por los registros A, que son los de las direcciones, A o 4A, por las direcciones, sino pregunto por este registro también. ¿Sí? Y ya me voy trayendo el certificado o el hash del certificado. Los flags estos, en definitiva, describen qué es lo que hay en ese binario que viene después, que dice data, en el cual hay distintas opciones. Puede ser el certificado completo, puede ser un hash del certificado, puede ser una CA. ¿Sí? En vez de traerme certificados individuales, yo podría publicar una CA, una CA propia, en el propio DNS. Y, bueno, todo eso se señaliza con esos tres números del principio. en el principio. Entonces, si yo puedo hacer esto, me independicé del modelo tradicional de la CEAS. ¿Sí? Yo puedo asegurar, y ahora les voy a mostrar cómo, cómo le puedo poner un certificado y validarlo a un sitio web sin depender de más nadie, que ya sea de zonas de DNS o de servidores controlados por mí. ¿Sí? O por ustedes, digamos, no solo por mí. Entonces, el how to, cómo asegurar un sitio con DNS en un slide. Tienen que firmar la zona con DNSSEC. Si no firman, de lo demás no tiene sentido. Después tienen que configurar el HTTPS en el servidor web de su elección. Con un certificado que de dónde lo sacan. Ya no lo tienen que ir a comprar, ese certificado. Ese certificado lo generan ustedes con la línea de comando, que la iba a poner acá, pero no quería que me quede tan larga la presentación. En la escuela de DNSSEC, corren un comando en cualquier máquina que tenga OpenSSL y se genera el certificado. Es un certificado que, a los ojos del modelo de validación tradicional, no es válido. Pero sí lo vamos a poder validar con Dain. En función de ese certificado, voy a tener que crear el registro TLCA. Hay varias herramientas disponibles con las cuales pueden hacer. Hay hasta una que es un sitio web, en el cual ustedes van pegando las distintas cosas que él necesita para crear el registro TLCA y se los devuelve. En particular, a mí lo que me resultó más fácil fue usar una herramienta que viene con una librería que se llama LDNS. Ahí hay un Starlink de donde se la pueden bajar, pero de hecho, en la mayor parte de los Linux, por ejemplo, relativamente nuevos, ya está instalado. tienen un comando en el cual le pasan básicamente cuál es la URL, le pasan cuál es el puerto, le dicen qué quieren poner en el registro, si el certificado, el hash, etc. Y la herramienta lo que va a hacer es que se va a conectar al servidor que ustedes le digan, se va a traer el certificado, va a hacer los cálculos, los hashes, etc., etc., y les va a devolver el registro TLCA que ustedes después que hacen lo pegan en la zona. Lo cargan en la zona, tienen que volver a firmar la zona, obviamente, y tienen que esperar que se venzan los TTLs de la zona que puedan estar pendientes por ahí y queda pronto. ¿Cómo podemos verificar el funcionamiento de esto hoy al nivel de web browsers? Lamentablemente, la funcionalidad de Dain todavía no está incorporada en los navegadores. Si hay un par de plugins que se los pueden bajar del CZ TANIC, en la cual se lo pueden agregar al Firefox o al Chrome, en la cual les va a poner unos candaditos ahí, según el dominio esté firmado con DNSSEC y tenga un registro TLCA válido. Entonces, yo hice toda esa configuración usando el sitio de Lagnic Labs. Obviamente, al principio no funcionaba porque el certificado no era confiable. Básicamente, pues, su certificado está firmado. Y después, de hecho, publicado el registro TLCA y he esperado un ratito que se vencieran los TTL para que no hubieran firmas viejas en la vuelta, me quedó validado. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de la esquizofrenia del browser porque él está tratando de validar el certificado por el mecanismo, digamos, tradicional y no lo puede hacer, por eso me lo pinta así. Pero los dos plugins validan tanto el TLCA como el registro, como las firmas de DNSSEC. Y esto es lo más importante de todo. Acá no tuve que comprar un certificado, no le tuve que comprar un certificado a nadie y lo hice operando sobre servidores y zonas DNS todas bajo mi control. Y lo pueden hacer ustedes. Y de hecho, a mí me llevó un rato y a cualquiera de ustedes les llevaría un rato. Y de hecho, para adelante les diría que esta es una excelente cosa para probar. ¿Cuáles son, si me preguntan las desventajas de esto? Hay una curva de aprendizaje asociada a esto. Y yo diría que más que con el propio Dain, la curva de aprendizaje está relacionada con el DNSSEC y cómo operar zonas firmadas con DNSSEC adecuadamente. El soporte en los browsers es sin duda digamos que hay el suerte de huevo y gallina para la adopción de esta tecnología. Y que hay una cierta dependencia con la adopción de DNSSEC. ¿Qué quiero decir con esto? La posibilidad de firmar una zona que ustedes operen a veces no depende solamente de ustedes. Si la zona padre de ustedes no está firmada tienen un problema. Esto es cada vez menos un problema. De hecho, los grandes dominios el NET, el COM y el ORG están firmados ya desde hace varios años. Unos cuantos de los STLDs de la región nuestra están firmados. El BR, el UI recientemente, el AR, CL, CR, etcétera, están todos firmados. El .co está firmado. Entonces, eso es cada vez menos un problema. Pero por ahí se pueden encontrar en una situación donde efectivamente encuentren que tienen una zona que no pueden firmar. Entonces, bien, sin más, les cedo la palabra a Ian que les va a cortar una parte experimental que para mi juicio está muy buena que él hizo en su laboratorio. ¿Puedes escucharme ahora? ¿No? ¿Yup? OK. ¿Technology? ¿Yup? OK. Y me dijo, bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¿Y me gustaría hablar de Dane y DNSSEC? Y me dijo, oh, ¿y me gustaría hablar de Dane y DNSSEC? Y me dijo, OK, ¿y vamos a hablar de Dane y DNSSEC? ¿Qué? No, La mayoría de las cosas se han hecho, la gente está desplazando. Así que pensé, ok, vamos hacer algo interesante. Vamos a intentar aprender de la NSSEC. Porque he escuchado de la NSSEC hace mucho tiempo, y la explicación académica de la NSSEC era tan compleja, dije, no, no quiero aprender esto. Pero lo que sucedió fue que Matias Mekink, uno de los principales desarrolladores de la NSSEC, me preguntó, ¿por qué Go6.si no es signed? Y me dijo, porque no sé cómo. Si me escribí un documento de planejado, que me dirá cómo instalar la NSSEC, qué files necesito añadir, y cómo añadir a la NSSEC, y publicar a la NSSEC, y lo haré. Y él realmente lo escribió. Primero, el reconocimiento. Quiero agradecer al Internet Society para dejarme pasar parte de mi tiempo en mi laboratorio, y trabajar en estos experimentos. Así, gracias, Internet Society. Cuando Matias escribió la primera versión del documento, le dije, ok, voy a ir a ir a instalar la NSSEC platform, y just try to sign one domain and see if I disappear from the Internet. So, how many of you already signed with the DNSSEC your domains? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Wow. Ok. How many of you deployed Dane? Hmm. Ok. 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 One, half. Ok. 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 I just want to understand how to run it. So what I used in this implementation is PowerDNS Server is used as a hidden primary in my lab. Then I used OpenDNSSec platform for signing domains. Then it's bind nine DNS servers as secondaries to OpenDNSSec to serve signed zones and virtualization used is Proxmox 3.4 and always templates for Fedora 20 and Send2S6 and 7 just for the diversity. How did I do it? I did it bump in a wire because if you do this then you can go back if something goes wrong you can go back to original setup any time basically. So I have hidden primary. DNS zone is transferred to OpenDNSSec. Server is signed and then is transferred to public primary servers that are facing the internet and our primary and secondary NS for this domain. That's pretty easy. So implementation document is used from Matthias Making. Here is the link. If you want to download it and use it, it's very easy. I think it's five pages or four. It's just a description of the steps and what you need to edit and how you do it. If you follow this document you will have your domain signed in no time. I needed around 45 minutes to set it up. Okay, then I had my domain signed. Everything was working. And then I said, now what? Everything is working. That was easy. That was not even a challenge basically. And then I said, okay, let's go into this Dane thing. What is this? And then I started looking at it. Basically this is not rocket science. It is just a verification of your TLS certificate. So what did I have to do was just, I had DNSSEC signed domains. That was done. And I decided to go and experiment with email. Because with web, it was easy. You just put in a TLSA and use the CZNIC stuff and you're done. But for emails, you need PostWix server with TLS support. And the PostWix needs to be higher than 2.11. Now, if you go today to the repositories, you will probably get 2.11 soon. But I decided that I will just go to PostWix 3.0.1 and be done with it. It works fine. So then I tried to put together the TLSA record for my MX server. And this is how this TLSA record looks like. Carlos already explained in depth these selectors. And this is basically the hash of my certificate. If you know more about Dane and how to create this TLSA stuff, we have a set of Dane resources on Deploy360 site. Again, very briefly, what is Dane and how does it work? If this email wants to send email here, this guy starts TLS. And this email server asks the DNS server for TLSA. And then this DNS server asks the remote DNS server for TLSA. And if this DNS server returns TLSA, this one checks the DNS sec and returns the data back to mail server. And then if it compiles, if both hashes are the same, then it starts TLS and starts delivering email. So, I set it up, I played a little bit around with the selectors and things like this. And I hear I should use 3-1-1 for email. I will go and check how that works. So, at first, I was able to verify TLS search to T2. That's one of our operators in the country. They are following everything I'm doing. When I'm playing with DNS sec, they start playing with DNS sec. When I'm playing with Dane, they start playing with Dane. So, that's a good match if I want to test something to the remote side. As you see here, it is from, as you see it was delivered over IPv6, of course. They implemented IPv6 a long time ago. Even on their email. So, all of a sudden, my mail server was able to verify the TLS certificate on the other site. And that was not exciting. It was meh. Yeah, it works. Now what? Right? Here is the PostFix config. If you're interested in deploying it, you just use this. And it's fairly simple. Then I said, okay, this was easy. It works. What if I push the whole thing a bit into the corner? And let's say that I put in the malformed TLSS record. And what I did? I created the TLSS record with a bad hash. I just changed one character. Right? And I tried. What happened? And what happened was what is supposed to happen. PostFix failed to verify and actually refused to send an email. As you see here, it said, server certificate not trusted and closed the connection. And that is correct. If there is a man in the middle attack that publishes the wrong certificate, then if both hashes does not match, that means that is somebody else that is trying to be seen as a remote mail server. And that is bad. So you just close down the connection and don't deliver email. So that kind of worked. And then I said, okay, am I alone on the internet with Dane? Is there anyone else rather than people in Slovenia and NLNet labs that actually deployed Dane? So I said, okay, let's go and fetch 1 million Alexa domains. And I created, this was a bunch of bar scripts. It's spaghetti incident of bar scripts. Even don't want to know. The experiment run for 15 days to send all the emails and analyze the data. So I sent 1 million emails basically to test dash DNSSEC dash Dane at domain, right? I run it several times. Then after some tweaking, then we got some good results. So out of 1 million domains, 992 and something had MX record and mail server. 70% of them, of all attempted SMTP sessions to Alexa top 1 million domains were encrypted with TLS. How cool is that? Trusted, untrusted, anonymous or verified. Now, if we are able to verify the destination, that's another topic. But just the fact that 70% of sessions were encrypted and then kept a bit away from the NSA and other people that want to look into our data. That's amazing. So when you go back home, if you don't have TLS encryption enabled on your server, just enable it. And your email server will probably start encrypting majority of the SMTP sessions. Okay. Majority of TLS connections, 60%, were encrypted with trusted certificate. That means somebody paid money. Wow. I never expected that. Really. Really. That much amount of certificates on mail servers? Wow. And 1,382 connections announced TLS capability but failed with cannot start TLS handshake failure. Those people would not get email from me. Not a chance. So, if we go more into detailed analysis, the anonymous connection rate was 109. Untrusted, that means self-signed, were 167. Trusted was 410,000 and verified 128. How cool is that? 128 connections were verified with Dane. That means people created TLS records. So, I discovered that I'm not alone on the internet. I'm not alone. I was able to verify in 128 cases. Not very much, but let's see if this number goes up through time. So, a little bit about mail distribution. As you can see, google.com is handling 125,000 domains. There is secureserver.net, qq.com, yandex.ru, ovh.net. And you can also see the TLS state. For google.com, it was trusted. Secure server was some trusted, some not TLS at all. So, how can it be secure server if it doesn't support TLS? Come on. And so on and so forth. There are more results. For email server.com, it's trusted. Zoho mail is trusted. Lollipop.jp, I have no idea what that is, but they don't have TLS. Gandhi.net, for example, is anonymous. That means there is a certificate, but it's not signed. What about DNSSEC? None of these big mail servers and their domains are DNSSEC signed. That means no Dane for them. In Dane, if the chain of trust is not completely established, Dane just refuses to verify. We will see later. So, if you know anyone from these domains who are working with this stuff, tell them to do DNSSEC signing. I did it in 45 minutes. They can do it too. They have lots of money. Okay. And then I got bored again. And I said, okay, let's see when the Dane things fail. Of course, with wrong certificate in the hash in TLSSE record, it refuses to send mail, and that's okay. That's correct behavior. But what if a domain, and this is where things get complex, so bear with me. If a domain where MX records resides in a non-DNS signed domain. So MX records itself is not signed. And what if TLSA records is published in a non-DNSSEC signed zone? So can't trust the data in TLSA. Right? Example. Go6lab.si zone is signed, of course. So is MX.go6lab.si. And there is TLSA for MX.go6lab.si. Of course, also signed. And then I will use examples just to be easier to understand. Signed.si and .si is in Slovenia. I'm sorry. Signed.si is signed, and MX points to MX.go6lab.si. So everything is signed. The other domain, not signed.si, is not signed, of course. And MX in the zone points to MX.go6lab.si. Okay? Are you with me? Okay. Now we send email to Jan at signed.si and Jan at not signed.si. What would you expect to happen? Hmm? So when I send email to Jan at signed.si, it says, of course, because the DNSSEC chain of trust is established. And PostFix server verifies, gets the TLSA and verifies the certificate. Okay. So as you see, here is verified TLS connection established to my mail server. But when I send email to Jan at not signed, it says, anonymous TLS connection established to same server with the same certificate. Anyone has a clue what happened here? When my mail server asked for MX record, for not signed.si and got back the MX that was not signed, but was pointing to MX.go6lab.si that was signed. And at that point in time, PostFix mail server just stopped doing Dane verification because it said, this is not a trusted data. The chain of trust was broken and Dane just exited, delivered email and said, this was anonymous TLS connection. Despite the fact that there was a record signed for the signed A and quad A record of MX.go6lab.si. Now, my question is, is Dane the endpoint verification or is Dane the path verification? Do we verify the path or the endpoint? To my understanding, it is the endpoint verification because we have a TLSA with a hash and certificate with a hash that we need to match. So, this probably now in Yokohama, in the ITF, there will be some discussion in the Dane working group when I will ask them the same question. Why? Right? Why the behavior is like this? Okay. Then I got bored again. And then I said, okay, let's try to point MX record from a signed domain to A and quad A record that is not signed, but has the TLSA record. Right? So, that was like mail.notsigned.si with TLSA record that was pointing to this mail server, also not signed. Let's see what happens. Let's see what happens. And then verification was not even started as a chain of trust was broken. And then I was not satisfied. And then I said, okay, let's put a malformed TLSA record in a non-signed domain. This means that my mail server had all possible information, had the TLSA. Okay, it was not signed, but had the TLSA and the hash and had the TLS certificate and hash and did not use it, even though they were mismatching. And just send an email. Is that the true purpose? I don't know. The DNSSEC chain of trust is broken, so we don't believe the data, but we have the data. So, should we use it or not? So, these are the questions that I came to in my lab. And now, let's see if I get some answers in the ITF in Yokohama. But to some conclusions, yeah, 70% of email can be encrypted in some way. You just need to enable TLS on your server. Low number of DNSSEC signed domain servers. When you go back home, first go to your lab, set up the Open DNSSEC platform, or whichever you wish, and start trying, start testing, start signing your domains. Choose one that is not very important, sign it, publish a DS record, and then you will see how easy it is, and they will sign all of them. Just a few days ago, I did my first KSK rollover, and none of my domains fell off the internet. So, all is good. I'm still here. And that's, no, that's not it. Yeah. Okay. Yeah, data verification fails or is aborted if DNSSEC chain of trust is not fully established. And TLS in non-DNSSEC signed zones is basically useless. Would not stop a man-in-the-middle attack. And DNSSEC then is easy. But please understand what you're doing before implementing it in production. So, please, do some tests first. Try. It will not bite you. And you will survive, just like I did. And with this, I would like to... Thank you. Are there any questions? Hopefully for him. No, thanks. Well, I wanted to thank Carlos and Jan for their presentation. Thank you so much. A Süleyman. Thank you. Gracias por ver el video.